Kenia Sánchez Zúñiga, comerciante en el muelle municipal, informó que proveedores de verdura incrementaron el precio de este producto esta semana, lo que va a ocasionar un alza en vegetales de mayor consumo en los hogares costeños. Todos esos han tenido un alto coste más caro que las semanas atrás. ¿Cuánto sería lo alto? ¿Muchos hubieron? Sí, digamos que sí, porque anteriormente nosotros cotizábamos la malla de zanahoria en 600, 700 y ahora la malla de zanahoria, por ejemplo, se elevó a 1,400. El, no digamos, el quintal de papa que tiene un costo de 2,000 corto, donde la estuvimos comprando a 500, 1,400, han sido bastante sumamente altos los incrementos en todo lo que el producto ofrece. ¿Cómo perjudica esto a ustedes, los vendedores? Bastante, porque en este caso quizás la gente antes compraba un poco más de estos productos, ahora tiene que disminuir, porque verdaderamente ellos tienen que ajustarse a todo lo que es el bienestar de su hogar. ¿Le afecta las ventas esto? Bastante, bastante, que sí, porque las ventas han estado sumamente bajas, bajas, bajas. ¿Como nunca antes, en ese año? Sí, la verdad es que a veces uno puede ser, prácticamente también nos vemos afectados por lo que son las lluvias. A veces la lluvia tiende a mejorar, pues, un poco lo que es la producción, pero también tiene sus ventajas como son los caminos. A veces, porque en algunos lugares donde se devienen todos los que son los productos, los caminos iguales de estado, el alto costo del combustible, y a veces las espacias también igual de esos productos. La verdad que sí. En el caso de que, igual como les decía, la lluvia ayuda un poco, pero también es una desventaja porque todo lo que tiene que ver con productos perecederos, también en un tiempo de invierno se daña demasiado. Entonces, lo que nosotros hacemos es, al ver que están los altos costos, entonces no compramos la cantidad que necesitamos, sino compramos la mitad. En una de esas, porque igual el cliente no está consumiendo la misma cantidad que ellos ocupan, y igual nosotros no compramos más de lo que no podemos vender, porque estaríamos echando toda nuestra inversión y nuestra ganancia a la batería.